Vamos a escuchar de inmediato las ubicaciones de la última prueba, 6x40 relevos. En primer lugar, la unidad educativa Juan Bautista Montini. En segundo lugar, la unidad educativa Baeza. En tercer lugar, la escuela Guillermo Vinuesa. Y en cuarto, la escuela NAP. Bien, muchas gracias. Las ubicaciones en mujeres, exactamente mujeres, de esta prueba 6x40. Ahora se vienen los varones. Inmediato nos preparamos para la prueba 6x40, categoría infantil de varones. Vamos a conversar con los cuatro que rematarán esta competencia. ¿Cómo te llamas? Diego Bautista. ¿Y a qué escuela representas? A NAP. A la escuela NAP. ¿Aspiras entonces que tus compañeros hagan bien las postas y logres el triunfo? Sí. Ah, perfecto. ¿Preparado estás? Sí. Listo, muy bien. ¿Tu nombre? Ilambe. ¿A qué institución representas? A la Santa. ¿A la Santa qué? A Santa María. Ah, a Santa María. La unidad educativa Montini. Eso, muy bien. ¿Listo para ganar? Depende de lo que hagan tus compañeros. Muy bien. ¿Y tu nombre? ¿Y tu escuela? Unidad. ¿Ah? Unidad educativa. Ya, muy bien. ¿Listo para ganar ahora? ¿Sí? ¿Te preparaste todos estos días? ¿Cuánto te preparaste? Sí. ¿Cuánto te preparaste? Muy bien. ¿Tu nombre? Ilambe Santa Chumba. ¿A qué representas? ¿A qué escuela? A Guillermo Vinosa. Guillermo Vinosa. ¿Listo para ganar? Sí. ¿Depende de tus compañeros? Sí. Muy bien, muchas gracias. Ellos serán los que rematen en esta carrera, señoras y señores, seis por cuarenta, ¿no? Exactamente, postas o relevos como también se le conoce. Ya los demás muchachos están tomando la respectiva ubicación. Así que, televidentes, así se viven las competencias deportivas en el orden escolar en la unidad educativa El Chaco. El Valle del Quijo es concentrado en esta ocasión. Se inicia la competencia de varones, amigos, seis por cuarenta, señoras y señores, en relevos. Vemos al fondo ya el desplazamiento de los atletas. Van, podríamos hablar de que van parejitos, ¿no? Esto está muy, muy, muy disputado hasta el momento, televidentes. Estamos ubicados acá justo en la meta donde van a llegar los participantes. Va la Napo en primer lugar. Vamos a ver hasta qué punto logra mantener ese resultado, esa posición. Perfecto. Televidentes en la recta final. Ahí está, se aproximan. Vamos a ver hasta qué punto. Sí, la Napo. Muy bien, primer lugar. Ahí está, llegó. ¡Oh, correcto! Amigos, televidentes, se estableció también así la llegada. Entonces, las ubicaciones que corresponden bien por la Escuela Napo en esto de postas. No, vamos a ver, vamos a ver si conversamos con los protagonistas. Por acá están ya. Vamos una vez más a conversar con ellos desde el primero a segundo lugar. ¿Cómo estás? Ahora sí, bienvenido otra vez a TV Chaco al final de la competencia. ¿Contento? Sí. ¿Así qué tan complicado estuvo? No mucho. No mucho, ¿no es cierto? ¿A quién le dedicaste el triunfo? A mi mamá y a mi papá y a mi hermana. ¿Y los nombres de ellos? Janet, César y Aria. Correcto, felicitaciones de la Escuela Napo. Segundo lugar, ¿no es cierto? Bueno, ¿contento? Sí. Sí, estuvo durísimo el tema. No. ¿Quisiste alcanzarle al primero, no pudiste? No, tenía ochenta días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal la competencia? Bien. Reñidísima, ¿no es cierto? ¿Y tú? ¿No pudiste más? Es que no venía rápido. No venía tu compañero, ¿no es cierto? Tú estabas para el remate. Sí, se cayó. ¿Te acuerdas? Por eso te decíamos, depende de tus compañeros, ¿no? Bueno, pero contento con participar. Sí. Perfecto, gracias. Amigos televidentes, el ambiente, los resultados y la fiesta del deporte. Vamos a los resultados. De la última competencia, amigos televidentes de varones. En primer lugar, la Escuela Napo. Segundo, el Juan Bautista Montini. Tercero, la Unidad Educativa Baeza. Y la cuarta, Guillermo Vinor. Perfecto. Ahora sí, los resultados al final de esta competencia de relevos en varones. Vamos a vivir otra de las competencias, categoría de 10 a 11 años, categoría infantil, relevos. Vamos a conversar con quienes tendrán que hacer el remate. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tu nombre? Camila de Tico. ¿Y tu escuela? En la Unidad Educativa Baeza. Bien, ¿lista para triunfar ahora? Sí. ¿De qué va a depender? Bueno, que trabajemos en equipo y que demos todo el equipo. No es cierto, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a TV Chaco. ¿Tu nombre? Hola. ¿Vas a ganar? Creo que sí. ¿De qué va a depender? De las demás compañeras también, compañeras. Que lleguen rápido, ¿no es cierto? Sí. ¿Y tu lista para el remate? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Otra vez tu nombre? Daniel Potatrini. Ajá. ¿Y de qué va a depender el triunfo de ahora? De que mis compañeras tengan fe en gaitas y que se adelanten un poco para tratar de ganar a las otras instituciones que también son muy buenas. Te dejaron para el remate a ti, ¿no? Sí. Por la velocidad que tienes. Sí, ¿no? Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Belinda Hernández. ¿Y tu escuela? Sí. Soy amiga Movilista. Sí, ya nos apoyo para ser mejores y también apoyar a las demás. Y depende de lo que haga el grupo para ganar ahora, ¿no es cierto? Muy bien. Y si ganas, ¿a quién le vas a dedicar? A todas mis compañeras. Ya, qué chévere. Gracias. Muy bien. Se prepara entonces la categoría de 10 a 11 años. Televidentes, el resto del equipo se va ubicando. Ya con razonamiento la explicación del caso. Muy bien. La NAPO en varones, sí, se impuso. Vamos a ver ahora qué pueden hacer en esta categoría de 10 a 11 años. Relevos, postas, va a sonar el silbato. Amigos televidentes, van a salir las muchachitas listas para esta competencia. 6 por 60. Amigos televidentes, listos. Cuatro instituciones. Sonó el silbato y se fueron a la competencia de relevos. Vamos a llegar al primer relevo, como vemos. Ahí está ya inmediatamente. Amigos televidentes de la Escuela NAPO, tercera, ¿no? Tercera ubicación hasta el momento. Cuatro instituciones en esto de los relevos. Señal de Tebechaco, el canal de la ciudad. En estos juegos escolares. Vamos a tomar ubicación acá. Se sigue aproximando. Vamos, está peleando el segundo lugar la Escuela NAPO, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto logran. Ahora se quedó una vez más al tercero. Depende la llegada para que haya el respectivo remate que corresponde. Muy bien televidentes, vamos a buscar acá ubicación. Se aproxima a los últimos 60 metros, como vemos. Ahí está, tercer lugar para la NAPO. Vamos a ver, ahí está. Ahora se vinieron, se vinieron por más que quiso. Imposible. Bueno, ahí está, el primer lugar super disputado. Bien, para la unidad educativa Baeza. Señoras y señores, amigos televidentes. Correcto. Acá están. Vamos a contarles ya de las ubicaciones. Y por supuesto, a dialogar con quienes se ubicaron, ¿no? Así es, con quienes se ubicaron en las posiciones estelares. Muy bien, amigos televidentes, vamos a ver acá entonces. Luego vamos a verificar los datos, ¿no? Ahí está el dato. Muy bien, ahí está la felicitación. Muy bien, tú dijiste que dependía mucho del grupo, ¿no es cierto? Y ahora las cosas se dieron, ¿contenta? Sí, mucho. Feliz. A ver, ¿cuánto te costó lograr un remate efectivo? Mucho. ¿Mucho? Porque estoy un poco emocionada y me duele. Y te duele un poco, ¿no es cierto? De la competencia anterior también. No, jugando básquet. Jugando básquet, perfecto. Felicitaciones, muy bien. Gracias. Ganadora de esto, de los relevos de postas de la unidad educativa Baeza en primer lugar. Ya mismo vamos a los resultados. En primer lugar la unidad de Baeza, segundo el Montini, tercero Napo y cuarto Binuesa. Muchas gracias. Las ubicaciones entonces de los relevos de postas de mujeres 60, 60 es, ¿no? 6 por 60, ¿no? Así es. Exactamente, amigos televidentes. Nos preparamos para la de varones también de la categoría 10 a 11 años. Listos para la competencia 6 por 60, categoría varones de 10 a 11 años. Los protagonistas, ellos serán los que rematan en esta recta final. Depende cómo el grupo haga las cosas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tu nombre? Jorge Pantor. ¿Y la escuela? Mi educa de la distancia en la forma de la distancia montilla. Perfecto. ¿Qué tan preparado estás para rematar esta competencia? Bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te tomó preparar? Dos, tres días. ¿Solo dos, tres días? ¿Suficientes como para ganar? Sí. Pero, si quieres ganar, ¿qué debe pasar? Tenemos que meterle ñeque y poder acabar bien. Acabar bien. Muy bien, gracias. Por acá. ¿Tu nombre? Alexis Vargas. ¿Escuela? Escuela de Educación General Básica Nápica. Correcto. Depende de lo que tus compañeros se esfuercen para que logres ganar, ¿no es cierto? Claro. ¿Listo para el remate? Sí. ¿Predispuesto? Sí. ¿Y quieres ganar? Sí. Muy bien, así tiene que ser el pensamiento de quienes triunfan. ¿Tu nombre, por favor? Nathan. ¿Naydan? Tipantista. ¿De qué escuela? Unidad Educativa Baeza. Unidad Educativa Baeza. ¿Qué tan preparado para que tu escuela gane el día de hoy? Bien. ¿Cuánto tiempo necesitaron prepararse? Cinco días. Cinco días, suficientes. Muy bien. Ah, si tus compañeros hacen bien las cosas, tú tienes que rematar lo máximo, ¿no es cierto? Sí. ¿Te gustaría ganar? Sí. Vamos a tomarte la palabra. Muy bien. Por acá, ¿tu nombre? Jorge Flores. Jorge, ¿de qué escuela? Guillermo Dinués. Ah, perfecto. De San Francisco de Borja, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Ah, ¿quieren ganar tu equipo ahora? Sí. ¿Y de qué va a depender? Depende cómo se esfuercen los compañeros. No es cierto, para el remate final. Así es, durisísimo, te toca rematar durísimo. ¿Estás listo? ¿Te preparaste? Sí. ¿Cuánto? Cuatro días. Cuatro días. ¿En qué consistía la preparación? De cuando vas a correr, antes de correr tienes que calentar para que no te coja calambre. No es cierto, la calistenia, no es lo que el músculo se caliente. ¿Ya estás caliente? Sí. Perfecto. Oye, que te vaya bien, gracias. Televidentes, ellos serán entonces quienes, en representación de su institución, entren a la recta final de este momento de postas de relevos 6x60. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando nos vamos a tomar la ubicación en la recta final. Aquí, a través de TV Chaco, el tema de los deportes escolares. Concentrados, Quijos del Chaco, aquí en el Estadio Carlos Vega, de la unidad educativa El Chaco. En sus marcas, listos, arranca la competencia 6x60. Cuatro instituciones, entre ellas la NAPO de nuestra ciudad. Atención, tercer lugar, van recorriendo la pista, televidentes. Vamos a ver, segundo lugar para la NAPO. Bien, ahí está. Adelante, muchachos. Reñida la competencia. Vamos a ver si logran mantener el segundo lugar. Sí, efectivamente. ¿Qué dice? Ahí se va, segundo lugar para la escuela NAPO. Y le sigue de cerquita la Guillermo Vinuesa. Vamos a ver hasta qué punto. Vamos a ver. Acá nos pusimos esta vez intermedios nomás. Ahí está, segundo lugar para la NAPO. Vamos a ver. Los últimos, los penúltimos. 60 metros. Vamos, se quedó para el segundo. Sí, es el segundo lugar. Se le cayó al primero. Impresionante. Va a llegar. Vamos a ver la NAPO. Ahí está la oportunidad. Va a rematar. Ahí se fue. Primero. Señoras y señores. Va a llegar. Va a llegar primero. Y lo logró. Primer lugar para la escuela NAPO. Muy bien. Ya mismo vamos a conversar. Es que la emoción estuvo aquí en esta pista. Muy bien, amigos televidentes. Antes de que corras dijimos algo. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijiste? Que estamos preparados y dispuestos a ganar. ¿No es cierto? ¿A quién le dedicaste el triunfo? A mis papás. ¿Quiénes son ellos? Edison Vargas y Magalichiquín. Correcto. Muy bien. Felicitaciones, ¿no? Gracias. El representante de la escuela NAPO ha triunfado en este lugar. Esta última competencia de este primer día, por cierto, aquí en nuestra ciudad de El Chaco. Quijos de El Chaco, concentrados. En plenas competencias. Profe, por favor, los resultados últimos. A ver, en primer lugar la escuela NAPO. Segundo la Guillermo Vinuesa. Tercero la de Baeza. Y cuarto Montín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!